¡Qué buen día para ser Spiderman! ¿A quién engaño? Es cuestión de tiempo volver a tener mi vieja mala suerte. ¿Quién va a ser ahora, Universo? ¿El Duende Verde? ¿Misterio? ¿Doc Oc? ¿Venom? ¿Acaso estás clonando los simbiontes? Te has vuelto loco, Osborn. Nunca los has podido controlar. ¿Qué te pasa? ¿Es que no reconoces la genialidad cuando la ves? Eres un chalado mezquino, Octavius. Acabaremos con Syl de una vez por todas. Contigo o sin ti. ¿Tus temerias acciones? No importa. Entre Misterio y el simbionte Venom, tengo ayuda suficiente. No deberías coger lo que no es tuyo, Duende. Cuando me recupere pagarás por esto. ¿Debería ir tras él? Deja que se vaya, Misterio. Una vez haya clonado el simbionte Venom, tendremos más ayuda de la necesaria. Sabes, Misterio. Da gusto tener embarcado a alguien que confíe en mi plan. Solo hacía falta el precio justo, mi querido Duende. Tigre Blanco llamando a la base de Syl. Necesito refuerzos. El Duende Verde trama algo. ¡Sorpresa! Me he adelantado. Baja allí y detén al Duende Verde antes de que fructifique su plan. Yo iré a comprobar el laboratorio. Según Syl, hay gente atrapada adentro. ¿Por qué no nos encontramos en lugares más normales, como la biblioteca o la compra? Misterio. Convénceme de que he contratado al lacayo adecuado. Será un placer, Duende. Lo haremos a todo gas. launchescias ejúces, casi gratuita. Sí, ¡ももも! Cuando esto acabe, tu cerebro se meneará como un flaco. ¡Mmm! ¡Mermecada! ¡Disfruta de la experiencia! ¡Sólo has empezado a ver mis poderes! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A ver si puedo cambiar tu perspectiva de las cosas, Bill Trafford! ¡Mi madre nunca te dijo que habría días como este! ¡Superehéroes! ¿Cuándo aprenderán? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Misterio, estoy empezando a pensar que saliste demasiado cara. Tienes lo que necesitas, y yo a estos delincuentes ocupados, justo como ordenaste. Ya daba por hecho que los tendrías a buen recaudo, pero debí haber imaginado que no. Yo iré a por el Duende Verde y Misterio. Tú quédate aquí y ayuda a los empleados del laboratorio atrapados en el interior. La guía de la misión indica la dirección y la distancia hasta tu próximo objetivo. El radar te mostrará lo que hay alrededor. Los puntos amarillos marcan la ubicación de tus objetivos. Puedes usar tu radar para localizar misiones, enemigos y elementos de interés. Esos científicos no se moverán en un ataque de los simbiontes. Elimínalos y deja vía libre. ¡Gracias! 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 Vea por los científicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no fuese por mi instinto anácnido, eso me habría dolido. ¡Nunca creí que sería tan fácil! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién decide aparecer? ¿No es un día estupendo para ser el bueno? Vamos a darle al Duende Verde una paliza épica. El Duende Verde está generando simbiontes por toda la ciudad. Compruébalo, estarán en tu radar. Sal ahí y hazles entrar en razón. Es un gran día para estar en el equipo ganador. Vamos, yo me encargo de esta manzana. Sigue patrullando la zona por subir a gente en peligro. Sobre todo por esos simbiontes. ¡Oh, sí! ¡Esto mola! Por favor, ¿puedes ayudarle? Por favor, ¿puedes ayudarle? ¡Túrate un tiempo para aprender de tu inminente fracaso! Bien hecho. Pero el trabajo de héroe nunca se acaba. Patrulla la zona y prepárate para cualquier cosa. Yo haré lo mismo. Guíate por tu radar. ¿Quieres ir hasta allí a todo lujo? El aerodeslizador de SHIELD es tu nuevo mejor amigo. Si tuviese que volver a hacer todo esto, sin duda lo haría. ¿Listo para un auténtico desafío? ¿Dónde te encuentras? Necesito verte. Ven a buscarme. Un importante científico de Oscorp ha desaparecido. Tenía información clave sobre los simbiontes clonados. Vea su ordenador y envía archivos a SHIELD. Y ten cuidado. Has encontrado una moneda de intercambio. Recógelas todas para que este personaje pueda entrar en este playset y desbloquear misiones exclusivas. ¡Nadie le toca las narices a Spiderman! Pregúntalo por ahí. Estoy dentro. Y es una trampa. Iniciaré el envío de datos. Si no vuelves a saber de mí, cuida mis plantas. No, 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 no. Un poco de esto llega muy lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 He visto a unos agentes de SEAL en dirección a la alcantarilla. Llevaban armas muy potentes, seguro que necesitan tu ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corre, ¡grápido! ¡Eh, aquí! Tu amigo y vecino Spiderman, a tu servicio. No habrá ningún problema, pero seguramente ya lo sabrás. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tu amigo y vecino Spiderman Adiós Por favor, ¿puedes avisar? Te acercas demasiado, colega ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los agentes de X de las consolas de radar deben ser protegidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos imparables! ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca creí que sería tan fácil. El sospechoso al que sigues está en las alcantarillas. Todos le vimos meterse allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he visto tu nombre en mi carné de baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Es cuestión de tiempo que Syl quede reducido a humeantes cenizas! Toda buena acción tiene su castigo, doctor. ¡Cógedle, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes lo que le dio ese científico al Duende Verde? Era tecnología de defensa de Shin Y ahora ha caído en manos peligrosas Vea por el Duende Verde, me aseguraré de que este científico reciba ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora estás en mi terreno, Speeder! ¡Nadie le hace eso al Duende! ¡Contempla el poder del Duende Verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos veremos en la próxima! ¡Nunca escaparás de las garras del Duende! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esto te va a gustar. ¡Shill va a proporcionarnos las llaves de acceso a esta belleza aérea! pero tendrás que realizar un par de cursos de formación. Has encontrado una caja de bonificación. Explora el playset para jugar con personajes distintos. ¿Te acuerdas que Sencilla era la vida antes de los superhéroes? Salvábamos a los patos de los árboles sin ayuda de esos impulsos. Volvamos a esa época más sencilla. ¡Correcto! ¡No hay tanta larga lista de delitos perpetrados por Spiderman y los de Surrarea! ¡Hay de todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que esas tenemos, ¿eh? Creo que me he ganado una ración extra de spider helado. No digo de helado con sabor a spider, sino de helado para mí. ¿Listo para un auténtico desafío? Un grupo de científicos de Oscorp quiere desertar. Ponlos a salvo. Tienen información importante para S.H.I.E.L.D., pero no nos dirán nada hasta que estén a salvo. ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No me creo mi suerte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No he visto tu nombre en mi carné de baile. Los científicos subidos de Oscorp te esperan para que los escoltes fuera de aquí, en el helipuerto. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Sálvame, para eso te paga S.H.I.L., ¿no? S.H.I.L. 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 S.H.L. 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 Era yo, los simbiontes a los que creías vencer, los típicos agentes de Sith, preciosos. ¿Cómo os habéis dejado engañar? Voy a disfrutar leyendo y releyendo el informe sobre esto. No sé si reír o llorar. ¡Y el público enloquece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tu oportunidad para salvar tu imagen! Estos científicos que escoltasteis hasta salir de la ciudad nos han dicho la ubicación de la guarida de misterio. Sigue a donde te indique el radar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¡Pruébate esta! ¡Gracias! 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 ¿A dónde vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Vas a arrepentirte de haberte metido conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes a mano la lista de cosas de las que te arrepientes en tu vida? Porque va a aumentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo conseguí! Misterio está ahí dentro, atrapado. Ve a por él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No eres rival para el asombroso poder de Misterio! ¡El maestro de las ilusiones! ¡Tu madre nunca te dijo que habría días todo esto! ¡Te podría ir genial en el mundo de las celebraciones, los parmizvah, las bodas... ¡Suscríbete al canal! ¡Nos siguenี่! ¡Suscríbete al canal! A ver si puedo cambiar tu perspectiva de las cosas en un trazo atrás. Soy el que manipula la estructura de tus percepciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Para registrarlo en los anales Suponiendo que se registran este tipo de cosas ¡Madre nunca te dijo que habría días como esto! Misterio, eres un fracaso total Me parece que es hora de tomar drásticas medidas Contempla el poder del Duente Verde ¡Ah! ¡Maldición! ¡Esquiva mi bomba duente si puedes! ¡Sonríe! ¡Pagarás por esto! Me parece que se te está escapando el control ¡Ah! ¡Maldición! ¿Eso es todo lo que sabes? ¿Te da miedo luchar cara a cara? Pero no me rompo ¡Ah! ¡Maldición! ¡Hala! Me parece que el Duende se va a llevar la tirada de calzones del siglo Cortesía de S.H.I.L.D. Oye, por cierto, no tendréis por casualidad servicio de lavandería porque vuelo a peste de alcantarilla ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Si tuviese que volver a hacer todo esto, sin duda lo haría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!